Paloma Blanca La mensajera trae un mensaje que manda Dios Y si la ves, dile que vuelva, que ese mensaje lo manda Dios Paloma Blanca Paloma Negra por allá arriba Ataca El macho o la hembra conquistadora salen a conquistar Después de un tiempo, estando en celos Él va a salir a buscar una mujer o ella sale a buscar un macho como tal El vuelo de la paloma te dice en qué momento va la conquista Empieza a volar mucho más bonito Y es un momento en donde te das cuenta que se están enamorando Y lo que queda es ver quién coja quién Ya una vez que la compañera o el compañero lo entra en el cajón Uno jala aquí La coge y la vende Y es una platica para aquí Pues ahí tiene 60 pesos Cuba Y a lo mejor una no te parece mucho Pero cuando coges 10 son 600 Hay mucha gente en Cuba que trabaja por 300 Raperos y palomeros Echa pa' acá, entra pa' acá Y un listenado Dentro, los negrones y un blanquito Rompieron el mote y se facharon los estereotipos Salieron fuera del circuito Por el Capri, el nacional, el fanguito Irrumpiendo con music en la multitud Y túnturum tumbando ya me puse fu Y difundiendo lo mismo por wifi ya por bluetooth La clave la tienes tú La bomba la pongo yo Mira como mi rima te lleva Los programas fueron instigados En el tiempo Haciendo a Cuba una vez más Un líder en términos de innovación En Rum, el programa fue dirigido por Don Navarro Cuando yo llego en el 71 Quedó prohibida por los Estados Unidos Que pudiéramos exportar rones Hacia esa nación Que era el mercado principal De aquel entonces de los rones cubanos Era muy difícil para uno Pensar en grandes crecimientos A un plazo corto La mayor atención Entonces la prestamos A afirmar tanto nuestra calidad Que lo hiciera irrepetible Alongside raw ingredients One of the main advantages Cuba had in making its rum unique Was that only they had the people With the expertise to blend it To understand why First you have to understand How the liquid is stored Yo digo que la caña de azúcar es la madre El alambique es el embrión Y el barril es la universidad del rum All drinks which are aged in cask Like cognac, whisky or rum Are a blend of spirit, oak and air Inside the cask The liquid pulls in flavours Like vanilla and sweet spice From the wood Making it ever more complex With every exhalation however Alcohol leaves the cask And is lost to the air Distillers call this the angel's share In the cold climate of Scotland This happens quite slowly A cask of scotch whisky Will lose just 2% of its volume Each year to Scotland's angels However in the hot climate of Cuba This evaporation happens more quickly A cask of Cuban rum loses between 6 and 8% of its volume each year A larger share for Cuba's much larger group of divine drinkers No surprise then that many Orishas are known for their love of rum This also means that Cuban rum picks up mature characteristics and flavours Twice as fast as scotch whisky In Cuba the casks are then divided into various building blocks Of different ages, aromas and flavours known as bases Each bottle of Cuban rum is a skillfully selected blend of several of these This complexity requires the expertise of someone with scientific knowledge, taste and experience A maestro del ron cubano Entrar a una nave es como cuando uno entra a una iglesia, es decir, a una catedral Cuba es una sociedad de mezcla, es decir, su población y sus culturas Se fueron y se han ido desarrollando a través de su historia por la mezcla étnica y la mezcla de cultura Y el ron, como la música, como el tabaco, la cocina, no ha estado exenta de esa mezcla Es decir, en el ron también se han ido experimentando y se han ido aprendiendo de todas esas cosas Nosotros no embotellamos alcohol, nosotros pretendemos embotellar parte de la cultura cubana en cada botella de ron El gobierno revolucionario también dio prioridad a otras áreas donde Cuba pudiera apuntar su peso Diciendo acceso a jóvenes de todos los niveles a los sportes y las artes Diciendo que el país se convirtió a ser conocido como la casa de músicos, atletas y dancers Despite a population of just 11 million, Cuba became the most successful Latin American country in Olympics history Legends were created, like high jump world record holder Javier Sotomayor And Felix Savon, the great heavyweight boxer, who won three consecutive Olympic gold medals in the 80s and 90s Like his compatriot, Teofilo Stevenson, Savon chose to stay faithful to the ideals and visions of an independent Cuba And turned down many multi-million dollar offers to leave and turn professional As Stevenson once famously said, what are 8 million dollars compared to the love of 8 million Cubans? El campeón soy yo El primer deportista aquí de Cuba Se llama Fidel Castro Ruz Porque mucho apoyo que nos dio Todo, todo, todo lo que soy Se lo debo a la producción Y el amor, aquello que nos inculcaba el día de defender nuestras cuatro letras Cuba y las competencias internacionales Eso vale más que todos los millones de pesos del mundo La primera pelea de la Olimpiada A mí se me fractura la mano Entonces decía, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Yo no puedo perder Caminaba por la villa con la mano aquí, dentro del pulver O por aquí, atrás del pulver Para que el Comité Olímpico Internacional no me viera y me sancionara La tercera pelea, el primer asalto, uno a uno Segundo asalto, tres a tres Cuarto asalto, cinco a cinco Yo dije por dentro, yo no puedo perder esto Bien, y con la misma mano relacionada, le dije Y la gente mía de Cuba, y todo el mundo me está viendo Y ahí fue donde yo gané la pelea Estaba cinco, cinco, nueve a cien Y bueno, esa es una de las experiencias que te puedo contar Ser cubano es luchar, es luchar por lo que queremos Eso es, es cubano Hay un ballet nacional desde 1948 Pero en Cuba fue en la revolución que el ballet de la ciudad de Cuba Se formó, y con él, un nuevo estilo de danza Se evolvió, donde la técnica de la russiana Se mezcló con la sensualidad de la sensualidad cubana Y de nuevo, Cuba absorbió las influencias externas Los mezcló con su propio sabor Y los llevó a volver al mundo Este estilo de danza cubano Continúa a evolucionar y disfrutar de su suceso internacional Con truces como el proyecto de la danza más famosa de Cuba Carlos Acosta Para mí, la danza es una sola La rumba, el ballet, el contemporáneo, el folclor Es una Música 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 Pero a la vez también yo creo que en un momento la gente también tenía un... No sé, yo a veces recuerdo esa etapa, no sé si éramos más jóvenes, los jóvenes siempre están llenos de optimismo y de fuerza y de ganas de hacer cosas y de energía. Era un momento también muy creativo, en ese sentido te lo digo. Estos coches se mantienen a raíz de lo que nosotros hacemos. Porque piezas para ellos no hay, como tal. Hasta los 90 hubo bastantes piezas para trabajar. No era mecánica de invento como lo que estamos haciendo hoy, aquello era mecánica de piezas que había, de todo. Todo aquí a nivel de invento, del tornero, del logro que hizo una innovación, de aquel que quitó una pieza y otro la rellenó y la volvió a recuperar. Es con lo que se mantienen en sí estos carros. Este es el chasis del 48, que estamos haciendo una reconstrucción con aquel chasis de aquel carro 48 que tenemos allá, un Chevrolet 48. Vamos a poner esta pata porque aquella pata no sirve. Y esta está podrida. Entonces la que este tiene podrida, aquella la tiene buena. Y la que este tiene buena, aquella la tiene podrida. Esto se mantiene a nivel de todo eso. No de piezas nuevas recambiables, de invento y de lo que nosotros hemos logrado hacer aquí. Yo sí le tengo amor y cariño a mi trabajo y sueño con mi trabajo. A veces me trabo en un carro y de madrugada soñando, durmiendo en la cama, lo arreglo. Digo, el carro que estoy trabado en esto, lo que tiene es esto y mañana vengo lo hago. La salud de los médicos de los carros americanos. La invención y la responsabilidad han sido parte de la psiquiatra cubana desde que los trabajadores usaron las casas de rum y las tablas como instrumentos de percusión. Adapta y mejora en los ingredientes simples también está en la ruta de cigarros y rum. En los años 90, esa creatividad cubana se dio un otro outlet cuando el gobierno permitió a las pequeñas empresas privadas de abrir. Mucha gente empezó restaurantes, llamadas paladaras, en sus hogares. La más famosa era la Havana La Guarida. Originalmente esta era mi casa, yo nací y de niño jugaba aquí y crecía aquí. Por eso para mí este edificio no es solo mi negocio, también es parte de mi alma. Y era una casa como cualquier otra hasta que en el año 95 el gobierno cubano autorizó los negocios privados y yo decidí cambiar mi vida y hacer el restaurante. Así empezamos, o sea, muy pequeñito, tres mesas, una cocinita, baño y bar. Eso era todo, o sea, todo el espacio estaba distribuido aquí. Allá arriba tenía las habitaciones, aquí cuando terminaba de trabajar subía y dormía. Lo malo era cuando me acostaba a las dos de la mañana y después al otro día a las siete me tocan en la puerta para venderme cebolla, ajo. Y dije, uff, hay que mudarse, ¿no? Entonces ya después nos fuimos. Tengo un amigo que decía que si uno quería conocer Cuba, aquí en este edificio tenía una ocasión excepcional. Porque se podía ver lo que fue Cuba, que es este edificio maravilloso, hoy venido a menos, producto de, bueno, los años difíciles que hemos tenido. Pero al llegar a la guarida, al llegar a donde está el restaurante, puedes ver a un país que vive con esperanza, un país que tiene la esperanza de mejorar, que tiene la esperanza de reconstruirse y de reinventarse desde adentro. No, no, no. No, no. So out of this kind of dark time comes this new Cuba rising from the ashes, if you want. Y parte de eso era una nueva bebida, en realidad era una nueva bebida. Pero era una bebida popularizada y se convirtió en un fenómeno global. Eso era el mojito. La bloqueada de Estados Unidos permanece en lugar. Y Cuba aún no puede exportar rum, ni nada más, a lo que era su mayor partena de negocio. 50 años bloqueada y aquí estamos. No nos rendimos. Una vez con una ciudad de Habana. Cubita la bella que a todos alegra y amarga sus anchas se siente. Se goza hasta la madrugada, quemando descansa si puede. La lucha no para tampoco por la fuerza y el swing de su gente. Labrando su suerte, intrincado el camino y el arte del más fino donde la gran amiga trasciende en la Habana. Sin embargo, Cuba es, de nuevo, fashionable y es más conectada globalmente que nunca antes. Esto es para adelante. Esto está súper bien. Y ya se vienen rompiendo tabúes desde hace unos años atrás. Tenemos más oportunidades, tenemos más, no sé, más carreras, más opciones. Se amplia el mundo de la cultura, muchas relaciones con otros países. Un gran cambio es que los cubanos ahora pueden acceder la Internet de los sitios de Wi-Fi públicos en parques o cuadros. Esto siendo Cuba, es una actividad social. No, a veces vas a conectarte a buscar una amistad en Internet y consigues una amistad en el parque. What the fuck is this? Cuba está evolucionando y, después de décadas de luchas, la isla está confiante y está mirando al futuro. Hay un aumento de visitantes internacionales en los últimos dos años, llevando a inversiones en la redevelopación y los niveles de luxurio en la isla. En el momento, el rum cubano también está evolucionando, con los rums altos para el mercado de luxurio que se desarrollan, que ahora competen globalmente con el whisky y el cognac. A pesar de todo el cambio, los cubanos de azúcar son una parte central de la naturaleza, y el rum sigue siendo una gran reflexión de y catalypto de la cultura cubana. Dentro de cada botella de rum es un espíritu que conecta a los cubanos con su pasado y ayuda a ellos a hablar a sus ancestros. También sigue siendo un papel importante en definir su futuro. Una vana que a pesar de sus ganas tiene ganas de vivir. A pesar de que la cosa está mala, el ritmo no deja de existir. Blanco, negro, llamadibios, todos al mismo compás se mueven. Y si suenan los tambores, se te van los pies. Nace un niño, se bebe ron. Muere una persona, se bebe ron. Hay una boda, se bebe ron. Hay un divorcio y se bebe ron. Es lo primero que se hace. El ron cubano es parte de nuestra idiosincrasia. La cubanía es todo. Si no hay ron cubano, no hay cuba. La boda es elacsonyid. Salud, señoras. Salud, señoras. Salud, señoras. Nuestro país, Cuba embotellado, un rayo de sol atrapado, siglos destilados, en la historia de nuestro ron cubano, óyelo. Es la historia de nuestro ron cubano. Nuestro país, ahí nada más, dueño luchando, aquí en Cuba. Cuba embotellado, es la historia de nuestro ron cubano, siglos, lalala, es la historia de nuestro ron cubano, ya está, ya está. La historia de nuestro ron cubano, el ron cubano siempre ha sido así, escucha, firma, firma, aquí, sabroso, como el manín, los nichos, mucha risa, y así. Pasas al sol, viajas a la luna, el añejo de Cuba destina fortuna, por eso te lo canto así. Es un llano, sabroso como el maní, sabroso como el maní, sabroso como el maní, sabroso desde el tiempo de España, desde cuando los mambis y sus hazañas, el secreto está en la caña, el estrella o la roca, como quiera te regaña. El ron de Cuba siempre ha sido así, sabroso como el maní, pasas al sol, viajas a la luna, el añejo de Cuba destina fortuna, por eso te lo canto así. Escúchalo, sabroso como el maní, la mejor opción para la fiesta y te guita los temores y suena la orquesta, que importa cuánto cuesta, si no está él, se te marchita la propuesta. El ron de Cuba siempre ha sido así, sabroso como el maní, sabroso como el maní, el ron de Cuba siempre ha sido así. El ron de Cuba siempre ha sido así. Gracias por ver el video.